Buenos días, tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos a un día más del blog, en el cual es un toque que pasó después de la reunión de mi trabajo. Hoy trabajando desde un lugar muy especial que tiene Angus Certified Beef. Le voy a empezar a hacer foticos. Ahorita les explico qué es lo que pasó acá. Bueno, ahí vieron más o menos las fotos que estuve haciendo. Los que viven en Barranquilla creo que pueden reconocer el lugar. Espero no ser hit con copyright porque la música está de fondo, pero bueno. Bueno, quería comentarles hoy de que uno a veces tiene que tener trabajos que, como dicen por ahí, paga facturas porque uno del aire no vive. O sea, y normalmente el emprendimiento de uno toma mucho tiempo para... no toma mucho tiempo, pero toma trabajo y, loco, el dinero te da oxígeno. Te da oxígeno para respirar mientras quieres crear tu emprendimiento. Hay unos trabajos de los cuales yo me he puesto a pensar como que, loco, de verdad, ¿quieres hacer ese trabajo? Pero hay que ser responsable y siempre y cuando esté dentro de un lapso de tiempo en el cual yo pueda manejar, loco, pues hay que hacer trabajos que paguen facturas. El trabajo de hoy, sin embargo, me gustó full trabajar, o sea, hacer el trabajo de hoy porque tuve un tallo bacano. Tuve un tallo bacano porque es conocido, o sea, pude hablar con la persona creativa encargada del lugar con el que estoy trabajando, que no puedo decir. Y es bacano encontrarse con gente que, aunque uno sabe que hay en la misma ciudad, ahora están como alineados en los pensamientos que uno tiene. Y eso fue lo firme. Eso fue lo firme de hoy. Entonces, siguen caminando y siguen buscando el trabajo porque nunca saben en el camino quiénes se van a encontrar, que sean personas que estén alineadas con lo que ustedes quieren, lo que quieran hacer. Entonces, hasta acá es hoy, voy a seguir trabajando y editando. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Mañana, en 3, 6, 5. Yo hago esto y lo otro. Hay un dicho que dice mucho tirintirina de paletas.